En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir el método del valor presente neto para comparar inversiones. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo que no es así, nuestro objetivo generalmente es ampliar la pregunta de discusión o la pregunta de ensayo, entonces al ser más probable que recoja la mayor cantidad de puntos dentro de una pregunta de ensayo, es más probable que toquemos esos conceptos que se buscan dentro de una pregunta de discusión, el objetivo es contribuir a la discusión y ampliar el tema es la forma de hacerlo. Teniendo esto en cuenta, repasemos esto una vez más. Describe el método del valor presente neto para comparar las inversiones. Entonces, si vemos este tipo de pregunta de ensayo, primero podríamos comenzar con la definición del método del valor presente neto. ¿Qué es el método del valor presente neto? Ese sería un buen punto de partida. Nótese, sin embargo, que si queremos ampliar esto, podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, el método del valor presente neto es algo que se utiliza en el presupuesto de capital. Habla sobre el presupuesto de capital. Entonces podríamos dar un paso atrás y decir, bueno, las decisiones de presupuestación de capital son una decisión contable de tipo gerencial, a diferencia de una decisión de tipo contable financiero. Y vamos a la diferencia ahí, la diferencia es que las decisiones de contabilidad financiera generalmente se basan en la creación de estados financieros, ¿cómo registrar algo, a diferencia de la contabilidad gerencial, que se basa en, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar métodos contables para pensar realmente en qué acciones debemos tomar, en lugar de cómo registrar, en esencia, esas acciones para los estados financieros. Una vez que tenemos la contabilidad gerencial, podríamos decir, bueno, esta es la decisión manejable del tipo de contabilidad del tipo de decisión del presupuesto de capital, y ese va a ser un tipo de decisión importante, un poco diferente a otros tipos de decisiones. Por lo general, toman más tiempo. ¿Por qué? Porque van a influir más veces en el futuro, más períodos de tiempo en el futuro. Por lo general, no se pueden revertir y, por lo general, son de una cantidad más alta en dólares. Por lo tanto, vamos a pasar por un proceso más formal para decidir cuáles serán las decisiones del tipo de presupuesto de capital. El hecho de que influyan en los períodos de tiempo en el futuro también significa que tenemos que considerar, o algunos de los métodos que utilizamos deberían considerar el valor temporal del dinero, pero, entonces podríamos hablar del valor temporal del dinero. Valor del dinero en el tiempo, el concepto de que los dólares actuales van a valer más que los dólares posteriores. En otras palabras, si tenemos la misma cantidad de dólares aquí en el período de tiempo actual, o más tarde, entonces los que están aquí van a valer más. O en otras palabras, si tuviéramos dólares posteriores y dólares actuales que van a tener el mismo valor, entonces los dólares posteriores que tendríamos, necesitaríamos más de ellos para poder valorarlos de la misma manera. Podríamos discutir por qué sería así y analizar eso, el hecho de que va a haber una deflación o inflación real, que va a disminuir el valor del dólar y posiblemente un costo de oportunidad, el costo de lo que podemos hacer con el dólar si lo tuviéramos hoy, ya sea invertirlo, gastarlo, para obtener un rendimiento de alguna manera, entonces podemos entrar en la discusión del valor presente neto como un método que luego podemos usar dentro del presupuesto de capital. Por lo tanto, el método del valor presente neto es un método que normalmente utilizamos, uno de los principales métodos que utilizamos que tendrá en cuenta el valor temporal del dinero. Ese va a ser uno de los puntos clave del método del valor presente neto. Así que básicamente debes asegurarte de señalar que nuestro método de valor presente neto va a tener en cuenta el valor temporal del dinero, y ese es el punto, y esa va a ser una de las principales ventajas que tiene sobre muchos otros tipos de métodos que se utilizarán. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a tener que establecer la tasa de descuento en algo a algún ritmo. Y podrías discutir, bueno, ¿cómo estableceríamos una tasa de descuento? Va a estar relacionado con el valor del dinero en el tiempo. Podría decirse que se puede hablar de una tasa de obstáculo. ¿Cómo podríamos saber qué es una tasa de obstáculo? La tasa mínima de rendimiento de una inversión. Y esa va a ser la tasa que vamos a usar para descontar el proyecto, para determinar si queremos aceptar o rechazar un determinado tipo de proyecto. Y luego presentaremos el valor de los flujos de efectivo utilizando esa tasa de descuento. Entonces, por ejemplo, si usáramos una tasa de descuento del 10%, miraríamos todos los flujos de efectivo que se producen. Presentaríamos entonces el valor, el valor presente, luego volveríamos al día actual utilizando la tasa de descuento del 10% y luego, una vez que hayamos hecho eso, podemos echar un vistazo a los flujos de efectivo totales en términos de valores presentes, en términos de valor igual, dólares, salidas y entradas. Y podemos considerar si las salidas son mayores que las entradas. Si usamos una tasa de obstáculo como tasa de descuento, entonces cualquier cosa que sea va a ser positiva. Cualquier número que sea positivo significa que hemos superado la tasa de obstáculos. Y así, incluso si fue un dólar, es posible que queramos considerar hacer el proyecto, porque eso significa que obtuvimos una tasa de retorno de ese 10%, por lo que estamos eliminando la tasa de obstáculo. Y ese es un método a usar. Si tuviéramos varios tipos de proyectos, entonces buscaríamos el proyecto que supere la tasa de obstáculos, y buscaríamos el proyecto de mayor valor presente neto. Así que...